Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Eduardo, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quería traerles un video sobre qué plan premium adquirir en Playback. Si tú no sabes para qué es esta aplicación o para qué la utilizamos nosotros los músicos, te dejo un video aquí arriba que ya subí hace un tiempo explicando desde cero todo este tema para que tengas conocimiento del mismo. Y bueno, aquí la tengo la aplicación de Playback. Un resumen breve, Playback es una aplicación que te permite tocar con tu banda. Es similar a tocar con pista, pero la diferencia es que aquí puedes tener control individual de cada instrumento en cada canal y omitir los instrumentos que ya tengas en una banda. Por ejemplo, si yo tengo baterista y ya tengo bajista, puedo omitir o mutear estos canales muy fácilmente. Y por ejemplo, si no tengo ningún guitarrista, pues puedo desmutear todas las guitarras para que se escuchen al momento de tocar esta canción. Es un breve resumen, súper resumido, para que tú tengas más o menos una idea si no has visto mis anteriores videos. Aquí como ven, tengo ya las canciones. Es el repertorio que he hecho para este fin de semana que viene. Y bueno, esta aplicación tiene varias funciones que se van desbloqueando a medida que tú vas adquiriendo un plan premium superior. Entonces eso quería explicarles y asesorarles un poco, ya que muchos me preguntan cómo empezar en Playback, con qué equipos y todas esas dudas. Aclararles que esta aplicación solo está disponible para dispositivos iOS, o sea de Apple, tanto de iPhone y de iPad. Al menos esos dos son compatibles. Tanto el iPhone como el iPad son compatibles con el primer plan, que es el plan gratis de la aplicación. Pero si tú quisieras usar Playback en una MacBook, tuvieras que pagar el plan más caro, el plan superior. Y bueno, si tú te vas a tu navegador de internet y buscas secuencias.com, llegarás a esta página que es la página oficial de los creadores de esta aplicación. Aquí se compran todas las secuencias originales. Y aquí en el apartado de productos está Playback. Aquí ellos te resumen un poco la aplicación y todas sus funciones, promocionando su producto. Y en la parte de abajo está lo que son los planes, de los cuales te voy a hablar un poco primero de cada uno, de qué funciones son requeridas, son esenciales. Y luego te voy a explicar cómo yo ocupo en la iglesia, qué plan utilizo y qué equipos también utilizo. Primeramente está el plan gratis, el plan intro que contiene todo lo esencial para que comiencen secuencias. Está disponible para iPhones y para iPads, pero ellos también tienen un listado de dispositivos compatibles. Creo que a partir del iPhone 6 está disponible la aplicación. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que tú cheques si tu dispositivo es compatible. Y bueno, lo que más se destaca del plan gratis es que puedes conectar tu teléfono o tu iPad mediante simplemente un cable auxiliar, la entrada auxiliar que tiene tu teléfono o tu iPad. Y por ahí sacar dos salidas, que es lo mínimo para que en un lado te suene el clic y la guía y en el otro lado te suene toda la música o los instrumentos. Y también esto incluye la opción de Autopan. Autopan quiere decir que te va a dividir automáticamente la aplicación, el clic y la guía por la izquierda y el instrumento a la derecha. Esto está genial como plan gratis porque así tú puedes tener retorno y tener monitoreo personal sin que la congregación escuche la guía y el clic, que es lo que no se quiere, ¿cierto? También te permite cambiar de tono. Esto quiere decir que si a un cantante, a un director le queda muy alta o muy baja la nota de la canción tú puedes cambiar el tono en la aplicación para acomodarle de acuerdo a su timbre de voz, a su tono de voz. También tiene la opción de Transiciones. Esto es para poder aplicar transiciones entre canciones. Quiere decir para cambiar más rápido una canción a otra sin caer un bajón musical. También te permite ajustar tiempo inicial, tiempo final. Bueno, son las cosas más esenciales. Creo que yo rescato aquí es que es la opción de autopanear la pista o la secuencia, mejor dicho. Ajustar tiempo, tonos. Eso sería lo esencial para el plan intro o el plan gratis. Y bueno, eso es prácticamente lo que tiene el plan intro. Particularmente les comento mi experiencia. Yo comencé con este plan usando un iPhone y usando un cable Y. Un cable Y quiere decir el extremo estéreo iba a mi teléfono. Y los otros dos extremos mono iban a dos casas directas. Te voy a dejar una foto aquí para que te guíes más o menos. Y así es como comenzamos a utilizar secuencias en mi iglesia. Luego está el segundo plan. El segundo plan que es el plan pro que cuesta 5.99 dólares. Aparte de todas las funciones que ya te incluye el plan gratis o el plan intro, este desbloquea otras funciones. Que entre ellas, la más importante y por la cual yo me cambié del plan intro al plan pro, es que te permite poder conectar una interfaz de audio al iPad. Aquí está. Hasta 10 multi-outs con una interfaz de audio. Esta conexión ya he hecho varios videos. También te voy a dejar la descripción aquí arriba para que tú puedas chequearlo. Entonces al conectar una interfaz de audio al iPad, la verdad que notamos que cambió el sonido bruscamente. Un mejor sonido, mejor calidad, más potencia. Entonces por eso decidimos adquirir este plan y conectarlo a una interfaz de audio. También te permite conectar un controlador vía MIDI a la aplicación. Por ejemplo un teclado, si tú quisieras al presionar una tecla de un teclado controlador que se reproduzca una canción. Te permite editar arreglos de la canción. Te permite tener guías dinámicas. Cada secuencia viene con su guía, que es la que te dice si viene intro, si viene coro, si viene el verso. Por ejemplo, si tú seleccionas la opción de guía dinámica, pues tendrás la opción de modificar qué quieres que la guía te diga. Por ejemplo, si en vez de instrumental tú quieres que la guía te diga interludio o te diga intro, eso es lo que puedes modificar con esta opción. Los buses. Los buses son canales que agrupan los instrumentos. Te lo voy a mostrar en la aplicación, que lo entiendas un poquito mejor. Aquí en la aplicación tengo todos los instrumentos por canales individuales. Si vamos a este botoncito, arriba donde dice Mute MIDI, este de aquí, cambia a buses. Buses tiene agrupado por canal a todos los instrumentos. Por ejemplo, aquí ustedes ven que ya no hay teclado 1, 2, 3 y 4, sino que hay el botón de teclados. Aquí están todos los teclados agrupados. Entonces te agrupa todo esto para que al momento de que si tú conectes una interfaz de audio con más de dos salidas, puedas enviar, por ejemplo, una interfaz de seis salidas. Puedes enviar por la salida 1, pues envías el clic y la guía. Por la salida 2, puedes enviar los teclados. Por la salida 3, todas las guitarras eléctricas. Por la salida 4, la batería. Haciendo esto, toda esta señal va a ir a la consola y al ingeniero de sonido que le va a permitir hacer una mezcla desde allá y no desde aquí, desde el iPad. Entonces es un mayor control al vivo y mayor versatilidad al momento de hacer un sonido en un evento, un culto o donde sea que tú estés tocando. Entonces esa es la opción de buses. También está la opción de Smart Routing. Esto es similar a buses, solo que, por ejemplo, si yo quisiera meter el bajo sintético y el loop en un canal, lo puedo hacer. Aquí no está hecho porque eso tienes que modificarlo en Smart Routing. Smart Routing te permite cambiar, por ejemplo, si yo quisiera que las guitarras acústicas y eléctricas estén en un solo canal, necesito entrar a esa configuración porque aquí predeterminadamente están las guitarras eléctricas y acústicas separadas. Entonces esa es la opción que te permite el Smart Routing. También está agregar MIDI y edita QS en Playback. Esto es por si tú tienes otro plan de Playback que creo que se llama Pro Presenter, que es para que en la aplicación al momento de tocar, te dicte aquí en el apartado de la onda, te dicte las notas para los músicos. No tengo mucho conocimiento de eso, pero sí he visto videos y es prácticamente eso. Lo que no estoy muy seguro es cómo configurarlo. Si quisieras saber más de estos aspectos, déjame un comentario y comenzaré a estudiarlo para que ustedes también lo sepan y yo pueda subir un video. Y bueno, esas serían las funciones que se te desbloquea al momento de comprar este plan. Y el próximo plan que es el plan Premium, este cuesta 9,99 dólares, aparte de todas las funciones ya mencionadas, también está la opción de Pad Player. El Pad Player, como su nombre lo dice, es un pad de fondo que puedes poner entre canciones, durante toda la canción, puedes modificarlo al vivo para cambiar de nota del pad que esté sonando. El plan anterior a este, el plan Pro, sí puedes utilizar el pad, pero no lo puedes modificar al vivo como te permite este otro plan. Te lo voy a mostrar en la aplicación. Si yo acá quisiera empezar esta canción con el pad, ahorita no va a sonar nada porque estoy grabando pantalla del iPad, pero sí suena. Si aprieto el botón de Pad, ahí va a comenzar a sonar el pad de acuerdo al tono que está en la canción. Pero aquí en el apartado, en el botoncito donde dice Buses, es para cambiar varias opciones. Y aquí nos vamos a Pad. Como ustedes ven, aquí hay un volumen y está sonando. Pero al vivo no puedo cambiar nada, ni el tono, ni nada. Entonces esa opción es la que se desbloquea en el último paquete Premium. Pero sin embargo, en un plan Premium anterior, tú podrías usarlo para comenzar y terminar canciones. Otra cosa que se desbloquea, como les comentaba, es Playback para Mac. Está disponible solo en la última versión de Playback de la aplicación. Y si no me equivoco, también está disponible recién a partir del software Big Sur de Mac OS. También te permite hasta 32 salidas con una interfaz. Ahora tenemos más salidas. Te permite 3 inicios de sesión simultáneos por cuenta. En el plan Premium Pro, solamente permite hasta dos dispositivos simultáneos en diferentes cuentas. Y estas otras opciones que son un poco más avanzadas, como el MIDI Clock, redundancia con Play Audio 12. Esto quiere decir tener una interfaz de audio de respaldo por si la primera se te corta. Y va a seguir sonando en una segunda interfaz de audio. Y bueno, son prácticamente todas las funciones que trae esta aplicación. La verdad que es una aplicación súper completa. Está buenísima. Se las recomiendo muchísimo. Ahora yo les comento el plan que tengo y cómo lo utilizo en mi lesia. El plan que he adquirido es el plan Pro, ya que usamos una interfaz de audio para mejor calidad, mejor sonido. Utilizamos una interfaz de audio para conectar al iPad. Eso es lo principal que nos llevó a adquirir este plan de Playback. Aparte de este plan de Playback, también hay un plan que se llama Cloud Pro, que es la nube de secuencias o de Playback. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, ya tienes secuencias compradas hace un tiempo, o si alguien te las regaló, o si la compraste de otra página que no sea secuencias.com y quieres reproducirla en esta aplicación, tienes que comprar la nube de esta aplicación. Aquí les voy a mostrar las dos suscripciones que yo tengo en mi cuenta. Aquí están las dos suscripciones, Playback Pro, que es la que cuesta $5.99, y Cloud Pro, que no recuerdo cuánto cuesta, ahorita les voy a mostrar para que ustedes también lo tomen en cuenta. Aquí están mis dos suscripciones activas, Cloud Pro, que es la nube que también cuesta $5.99. Esto te permite subir secuencias, tener una librería en la nube de esta aplicación y subir las secuencias que tú desees para reproducir cualquier secuencia en esta aplicación. Y la otra, que es Playback Pro, que ya les comenté, que también cuesta $5.99. Ambas suscripciones al mes son prácticamente $12 que hay que cancelar a la página. Y también mostrarles cómo la tengo yo en mi librería. Aquí en cuenta, en librería, tengo 50 GB adquiriendo este plan. Aquí está, y tengo 104 canciones, de las cuales la mayoría son secuencias que yo ya tenía, y las subí a la nube. Creo que compradas deben ser alrededor de unas 20 secuencias, quizá 30, más o menos. Todas las demás yo las subí a la nube porque ya las tenía. Entonces, aquí como ustedes ven, el plan es de 50 GB, y tengo 100 canciones, y solamente tengo ocupado 27 GB. Entonces, es un plan que no se te llena tan rápido y te puede servir para un largo tiempo. También hay plan superior, creo que de 100 GB y de 200 GB, si tú quisieras expandirlo a un mayor precio. Entonces, aquí tengo todas mis secuencias almacenadas en la nube. Por ejemplo, vamos a entrar a una que yo he subido. Esta he subido recién. Y si tú quisieras descargarla de nuevo, por si la perdiste en tu computador o donde la tengas almacenada, tienes la opción de descargar tus archivos para tenerlos nuevamente. Esto está muy bueno, buenísimo, en caso de que tú pierdas tus secuencias que ya tenías guardadas. Si tú quisieras aprender cómo subir tus secuencias que ya tienes a la nube de secuencias.com, es muy sencillo. También ya tengo un video, te lo voy a dejar aquí arriba en este momento, para que tú puedas verlo. Es un proceso bastante sencillo. Y bueno amigos, esos serían prácticamente los dos planes que tengo suscritos a Playback. Nosotros también, como les comentaba, empezamos desde cero, comenzando con todo este mundo de las secuencias. Así que cualquier duda o comentario, puedes dejármelo aquí en YouTube. O también contactarme por mi Instagram, te voy a dejar aquí mi Instagram. Ya que a veces no me lean todos los comentarios de YouTube. Cualquier duda, estoy para ayudarles, así que contáctame sin pena alguna. Y bueno amigos, eso sería todo por este video. Quería compartirles a ustedes cómo yo utilizo esta aplicación para que sea de guía, para que tú empieces o para que implementes mejoras al momento de usar esta aplicación. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta, suscríbete a mi canal para ver más contenido, que voy a estar subiendo más tutoriales de esta aplicación. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Muchas gracias por ver este video amigos, que Dios los bendiga.